Este es el video que nadie pidió, pero que voy a hacer igual porque es mi canal. Igualmente estoy segura que a más de una persona les voy a hacer saltar un tapón de melancolía y nostalgia. Hoy voy a compartir mi lado B de películas favoritas de la infancia. ¿Y por qué lado B? Porque no voy a hablar de las típicas películas de Disney, ni tampoco de los grandes clásicos. Tipo Volver al Futuro, Indiana Jones o La Historia Sin Fin, que obvio que las amaba. Sino que voy a hacer una lista muy específica de VHS que tenía en casa o de aquellas que alquilaba en el videoclub una y otra vez. Voy a arrancar con una de las más populares de la lista que es Mirá Quién Habla del año 1989. Yo la tenía en un cassette grabada por mi tía Marcela de Cine Shampoo. Cine Shampoo era un ciclo de cine de Canal 13 donde solían transmitir comedias. Básicamente mi generación se crió mirando esas películas. Mirá Quién Habla fue dirigida por Amy Heckerling y protagonizada por Christy Ailey, Ailey y John Travolta. Esta peli yo la veía desde muy chiquita y siento que fue mi primer acercamiento a la ESI. Ya que arrancaba con la secuencia de títulos con una escena donde podíamos ver el proceso de fecundación de un óvulo. Acompañado por este gran tema de los Beach Boys que le da mucha alegría a mi cuerpo. Mirá Quién Habla es una comedia romántica que cuenta la historia de Molly. Una madre soltera que empieza a tener un vínculo de amistad con el taxista que la llevó a parir, John Travolta. Quien además, dato que nadie me pidió, fue uno de mis amores platónicos de mi infancia junto a Michael Fox. ¿Y cómo no te ibas a enamorar de John Travolta con escenas como estas? Es hermoso, qué lindo. La particularidad de esta peli era que es en un universo donde podemos escuchar los pensamientos de los bebés. Y en este caso, la voz del bebé protagonista la hacía Bruce Willis. Nada podía mal ir Sal en este combo. Y no solo que escuchamos esos pensamientos, sino que los bebés también pueden comunicarse entre sí. ¡Hey Sara! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Vámonos aquí, hermano! ¡Quiero hablar conmigo! ¿Dónde vas? ¡Estoy en la carrera! ¡Tengo que ir! En la segunda peli se suma una hermanita a la cual también escuchamos lo que piensa. ¿Qué he hecho para merecer esto? Y la tercera es lo mismo, pero con perros. Muy noventa todo. ¿Dónde está mi entrenador personal? ¡Tengo mi manicura ahora, por favor! Obviamente, la historia se centra en la historia de amor entre Chris y Ellie y John Travolta. Tiene toda la fórmula de la típica comedia romántica noventosa. La recuerdo como una peli súper divertida, tierna e incluso con momentos de acción. Cositas que le podemos criticar a la película con una mirada actual, el personaje de Molly es independiente y fuerte, pero sin embargo está obsesionada con conseguir un padre para su bebé. Medio que la peli tiene ese mensaje de la familia ideal. Y el personaje de Travolta también está lleno de cositas machirulas, pero qué hombre. Otra película que amaba era Querida encogía a los niños, que también es del año 1989. Ya arrancaba con un opening muy hermoso, seguido de unas escenas con unos robots caseros que para mí son marca registrada de la época. Si hay algo que nos obsesionaba como especie entre los años 80 y 90, era resolver las cuestiones domésticas con robots, que nos sigue fascinando, obvio. Pero en ese momento todo era con una gran parafernalia. No sabíamos que en el futuro todo iba a tender a ser más minimalista. En esta peli vemos la historia de una familia cuyos mapadres están en crisis. Todo está bastante caótico en la casa. La madre es agente inmobiliaria y el padre es un estereotipo de científico medio loco, interpretado por Rick Moranis. Que en esa época era una especie de ídolo infantil por haber hecho películas como Los Cazafantasmas o Los Picapiedras. A la crisis marital se le suma que se odiaban con los vecinos, los hermanos no se soportaban entre sí y tampoco se aguantaban a sus mapadres. La cuestión es que por accidente, les pibes y sus vecinitos odiados son encogidos por una máquina que había inventado este tipo y atraviesan un montón de aventuras en el jardín de su casa que se vuelve como una especie de selva asombrosa. Donde montan una hormiga, duermen en unos legos, casi se ahogan en un charco, enfrentan un tornado que se produce por una máquina de cortar pasto y chapan. La cosa es que todo forma parte de una gran moraleja ya que para solucionar el problemita de que casi matan a sus hijes las parejas se vuelven a unir, se hacen amigues les pibes y creen una hermosa amistad con les vecines. Es hermoso, qué lindo que es. Después se hicieron dos películas más, una donde agrandan a un bebé y la otra donde se achican los mapadres. Quiero dejar mi película favorita para el final, pero antes les voy a hablar de una película que para mí está recontra subestimada, porque no conozco a nadie, pero a nadie que la conozca. Y yo me la pasaba alquilándola en el videoclub, así que no lo puedo creer. Esta peli es Monkey Trouble, que yo no sé por qué la recordaba como Monkey Monkey, aunque en realidad se llamaba Mi Adorable Delincuente. Qué cosa rica. Muy de los 90 oponerle Mi Adorable Algo a una película en el título de su doblaje. Y si hacen el experimento de poner en Google película Mi Adorable, van a ver que les salen cientos, tipo Mi Adorable Salvaje, Mi Adorable Enemiga, Mi Adorable Criatura, Mi Adorable Ladrona. ¡Es mucho! Y así con todas las combinaciones posibles. La cuestión es que esta peli está protagonizada por una pequeña Thora Birch. ¡Thora Birch! Quizás la conozcan de belleza americana o de otra peli de mi infancia que también amaba, que era Now and Then. ¡Three times on the ceiling if you want me! Monkey Monkey cuenta la historia de una nena que siente celos de su hermanito más chiquito y un día se encuentra de casualidad con un monito al cual adopta. Y medio albete, primero lo tiene escondido en su casa. El problema es que este monito capuchino y el nombre de la especie lo aprendí gracias a una escena de la película era ladrón y estaba entrenado para robar joyas. Esto le parte el corazón a la piba. Pero ella no se rinde y lo reeduca para que deje de robar. ¡Ah! Es hermoso, qué lindo. Otra cosa que hay que decir que en esa época no se regulaba mucho el tipo de mascota que vos podías tener en tu casa. Entonces de repente se creaba esa fantasía de que vos podías tener un mono, un delfino, un pingüino de mascota. De hecho, yo misma en esa época tenía una tortuga en mi casa que hoy por hoy creo que es ilegal su venta. Se llama Manolito y por hoy está con mis viejos y tiene una historia fascinante detrás pero bueno, esa la voy a dejar para otro día. Posta. Y en ese momento yo era tan fanática de Monkey Monkey que tenía este juguete que se usaba mucho en esa época que era una especie de mono de peluche títere. Si alguien más lo tiene, por favor cuéntenme en un comentario y ya que están por ahí, pónganle me gusta al video y suscríbanse a mi canal así se enteran cuando subo nuevos contenidos. En el segundo puesto está Curly Sue o llamada Mi pequeña pícara para Latinoamérica. Y acá se vuelve a repetir el temita de las combinaciones de palabras para los títulos de los doblajes. Yo no sé por qué estaban tan empecinados en cambiarle los títulos. Pero bueno, Curly Sue cuenta la historia de una niña que vive en la calle con un padre adoptivo con el cual se la rebuscan para sobrevivir como pueden. Yo pensaba que era una comedia infantil pero la volví a ver hace poco y me di cuenta que era un dramón. Porque gran parte de la historia muestran lo difícil que es para ambos insertarse en la sociedad. Resumida como la mierda en un momento se cruzan con una abogada la cual atropella al señor entonces ella los invita a dormir a su casa y les da de comer hasta que el padre de Sue se recupere. La cuestión es que la mina se da cuenta que la niña era analfabeta y empieza a comprometerse para darle más posibilidades de inserción a la pibita. Y todo va tomando tintas de comedia romántica su vínculo con ella es la conecta con la realidad la típica, ellos se enamoran el tipo consigue trabajo y puede reinsertarse en la sociedad gracias a los contactos de la abogada. Ambos adoptan a Sue y viven felices para siempre. Hay que destacar la actuación de esta piba que es impresionante y cuando la volví a ver me pregunté qué fue de la vida de ella qué pasó con Alison Porter encontré que su carrera fue virando más hacia un lugar de la producción musical de hecho estuvo en varios musicales y últimamente se dedica a la creación de música independiente. Lo último que hizo a nivel masivo fue ganar el programa La Voz en 2016 donde además contó que estuvo muchos años peleando contra su adicción al alcohol. y por último voy a compartir la película que creo que vi más veces en mi vida porque la tenía grabada en un casete en casa. La peli es Sopa de Gemelas o Big Business según su título original. En este caso creo que me gusta más el título del doblaje me parece como más genuino. La peli está protagonizada por las grosas de Bette Midler y Lily Tomlin de pie por favor. De pie trolos. Esta peli cuenta la historia de dos pares de gemelas que nacieron el mismo día en la misma clínica pero una de cada par fue intercambiada de familia por accidente. Dos de ellas fueron criadas en Nueva York en un ambiente rico y empresarial y las otras dos en el campo. La cosa es que crecen y se hacen adultas. Parecería ser que está todo tranquilo hasta que una de ellas que es una super ejecutiva se le ocurre vender las tierras a unos empresarios que van a arrasar con el pueblo donde viven las hermanas no reconocidas. Ella da las órdenes, ella manda, los tutea, vos venías, esto, lo otro. No, 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 es terrible, es terrible. Es una mujer, es una dictadora. Pero la Lily Tomlin del campo, que es re militante, no lo va a permitir. Entonces decide viajar a Nueva York con su hermana a defender lo suyo. Y en la ciudad que nunca duerme van a vivir muchísimos desopilantes enredos entre los pares de gemelas. Quiero decir que siempre me sentí muy identificada con el personaje de Beth Middler del campo que va a la ciudad. Porque desde chiquita yo tenía como un fascinamiento por Capital Federal, porque recuerden que yo soy de la plata, pero a la vez siempre sentí que los ambientes porteños eran super inaccesibles y cerrados. Y que la calle es como una especie de selva que te come. Y entre esas escenas vemos momentos mágicos como este de Beth Middler. Y al final, medio que los empresarios reflexionan, ellas se quieren y todo termina feliz para siempre. Es hermoso. Qué cosa rica. Estas fueron cinco películas que me acompañaron toda la infancia y que yo recuerdo con muchísimo amor. Quizás más adelante pueda compartirles otras que veía por esas épocas. ¿Ustedes cuáles sienten que veían una y otra vez y creen que están subestimadas, que no trascendieron tanto? Déjenmelas por aquí abajo. Y si les gustó el video, pónganle me gusta, compartan mi contenido, que me ayudó un montón. Seguime en todas las redes sociales, suscríbete a mi canal así te enterás cuando subo nuevos contenidos y dale alegría a tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!